Ayer hubo una amenaza de bomba a través de la vía telefónica. Bueno, nos convocaron a nosotros, más específicamente a la brigada de explosivos. Se armó el grupo y concursieron al lugar. Previo a ello, desde el centro cívico ya tienen un protocolo para estos casos y se espera que se desaloje de todo tipo de personas que hay en el lugar, tanto público como los empleados. Contando con la guardia de seguridad privada que tienen y una guardia policial que hay ahí. Se produce el desalojo de todos y bueno, de ahí recién ingresa la brigada de explosivos para hacer su trabajo específico. Más o menos, ¿a qué hora fue este suceso? Y alrededor de las 15 horas se recibió el llamado telefónico. En el llamado telefónico hablaban de que había un elemento explosivo en la planta baja. Claro, era una voz de sexo masculino, aparentemente, por lo que se sentía. Y lo único que... la forma de hablar del hombre es como que daba a entender que no estaba en uso de sus cabales. No era muy coherente en la forma de decir las cosas. Y bueno, dijo que si no querían más problema, que tenían que depositarle 5 millones por mercado pago. Imagínese, es una persona que va a cometer una amenaza, expresarse de esa manera. Pero bueno, ante la duda no podemos obviarlo y hay que actuar con los protocolos como se rige actualmente. ¿Encontraron algo sospechoso en el edificio? No, se inspeccionaron todos los niveles, desde el último subsuelo hasta el último piso hacia arriba. Empezando por donde supuestamente este hombre decía que estaba el objeto en cuestión. No se encontró nada, así que terminó la inspección, que duró aproximadamente una hora y media. Terminó sin novedad. ¿En cuanto al personal del centro cívico, ¿pudo volver a sus actividades normales? Claro, terminado eso, se da el visto bueno de la situación. Estaba la seguridad prevencional por fuera, estaba el representante del Ministerio Público Fiscal de la UFI Genérica a cargo de la doctora Pringles y bueno, ellos tomaron carta en el asunto por la vía legal para detectar este llamado y bueno, la gente volvió a su tarea normal y el público seguir con sus trámites. ¡Gracias!